¿Qué pasa peña? Soy yo, aquí estoy, It's a Trap. Ya sabéis que ayer salió la versión 9.0 en el World of Tanks y han cambiado bastantes cosas, sobre todo ya sabéis que en cuanto salen los nuevos parches, los mods se trastabillan absolutamente. Y bien, como muchos ya me lo estabais pidiendo en los comentarios, pues aquí está la carpeta de los mods de la 9.0. Os voy a dejar el enlace de descarga abajo, es un enlace como siempre de Mediafire. Y bien, ya sabéis que antes utilizaba, bueno, en la versión 8.11 empecé a utilizar el ejecutable de Aslines. El de Aslines todavía no está acabado perfectamente y ha habido un par de cosas que no me han gustado en esta versión. Así que he optado al final por coger el paquete de mods, el Odor Modpack, que ya sabéis que alguna vez se lo ha dicho por ahí, sabrán y demás. Como decís, sabrán que alguna vez se ha jugado conmigo por aquí y lo habéis visto en los vídeos y demás. Pues cada parche él mete su Odor Modpack, que obviamente viene el nombre de Odor por el personaje de Juego de Tronos. Y bien, cuando os descarguéis el archivo, básicamente vais a tener este archivo de carpeta de mods 9.0 que le vais a dar a extraer. Cuando lo extraigamos perfectamente no hay ningún problema. Nos vamos a meter en carpeta de mods 9.0, dentro hay otra que se llama carpeta de mods 9.0. Y este 9.0 y este XVM tenéis que cogerlo, lo hacéis con el botón derecho del ratón, le dais a copiar. Y os meteríais en el directorio de c-games-wall-tanks-mods y directamente lo pegaríais aquí y funcionaría. Que contiene este paquete de mods que he instalado yo y que es una versión modificada del de sabrán. Pues sabrán tiene una configuración propia del XVM y demás. Yo he quitado los iconos que no me gustaban y los he dejado por defecto por los del juego. Porque los del juego me parece que están bastante bien. Os van a aparecer los iconos de los clanes más importantes de Europa y demás. Algunos incluso que llevan miniatura personalizada. Os va a aparecer el reloj en el garaje. Mucha gente me dice por qué no utilizo el carrusel y es que la verdad nunca he tenido necesidad de utilizar el carrusel. Me apaño muy bien buscando los tanques que hay. Como os he dicho viene lo del garaje, viene el indicador de daños preciso, viene el panel de daños en la parte de arriba sin ningún problema igual, perfectamente. Una cosa que ha cambiado es que en el Win 8, en la parte de arriba, ahora en vez de venir en 4 dígitos como venía antes de 1960 o 2000 y algo o 1100 y algo, lo han modificado para que sea únicamente 2 dígitos de 0 a 100. Y luego en el garaje ya viene mucho mejor explicado todo el Win 8 que tenéis. Realmente aquí es desde 0 que es nulo hasta 100 que es la perfección absoluta. Pues os aparece 81 o 50 y tantos o 40 y tantos. Si queréis ver el número exacto lo que tenéis que hacer es meteros en el garaje, darle a hoja de servicio y viene el numerito a la derecha. Y justo al lado de ese numerito con dos cifras viene el de cuatro cifras que es el detallado. Es una manera también de no meter tanta información ahí en la pantalla, ocupa bastante menos la verdad. Y está muy bien. La mirilla que ha utilizado Sabran para esto supuestamente era una combinación de la Jimbo y otra. Parece ser que de momento al final solo es la Jimbo. O sea que para todos los que tenéis la Jimbo perfecto, no hay ningún tipo de problema en utilizarlo. Y nada bien, pues lamento lo único haber tardado. Ayer estuvimos toda la tarde mirando como funcionaban los mods y como podíamos ponerlos bien y demás. Que siempre hay cosas que no funcionan del todo bien y eso. Y nada, pues esto ha sido todo aquí por el vídeo. Como os he dicho ya os dejo el enlace de descarga ahí abajo de Mediafire de la carpeta de mods 9.0. Seguid los pasos que os he dicho en la instalación y es muy facilito, ya sabéis. Si no os gusta algo ponedme en los comentarios o si preferís que os deje otra vez lo de las lines. Os puedo dejar también incluso el directorio de instalación de lo de las lines. Que ha sacado ya la versión nueva, pero como os he dicho a mi ya no me gusta demasiado. Prefiero este que es más sencillo. Una vez que hayáis instalado los mods, todo lo había que olvidar los archivos, la carpeta del juego y demás. Es muy importante, esto lo han cambiado a partir de ahora. Que había mucha gente que se había quejado de que no querían que el resto del mundo viese sus estadísticas. Y ahora obligatoriamente tenéis que activarlas en la página web. Ya sabéis que la página web está de XVM, que está de arriba, mod.xvm.com. También os la dejaré en la descripción del vídeo para que la veáis. Y demás, esta página básicamente recoge toda la información de los servidores de World of Tanks y demás. Que Wargaming se lo permite además para poder utilizar lo de las estadísticas. Porque trabajan de la mano uno y otro. Y hace falta en este caso poder activar las estadísticas para que aparezcan. Entonces el proceso es, metéis todos los mods en las carpetas y demás. Luego os metéis en la página de mod.xvm.com. Os la traducirá automáticamente porque viene en ruso. Y aquí arriba deberéis darle a loguearos, donde pone loguearos. Aquí arriba le clicáis en loguearos. Os llevará a un montón de servidores. Pondrá servidor europeo, servidor americano y demás. Con lo cual para la gente que está en el americano o en otros servidores podéis también clicar ahí. Clicáis en el servidor al que os corresponda. Y os aparecerá un modecito que pondrá loguearos con la cuenta de Wargaming. Le dais a loguearse. Os lleva a otra página de Wargaming. En la cual os dice que si realmente queréis loguearos y demás. Para llevar a cabo la autorización. Le dais que sí. Y en cuanto se hayáis logueado a la página. Os aparecerá aquí vuestro nombre. En mi caso ya sabéis que yo soy yo, pues tengo J04K en el juego. Y justo aquí a la izquierda os pondrá una pestaña que pone habilitar estadísticas o activar estadísticas. Le clicáis. Y en cuanto lo cliquéis aquí a la izquierda debería apareceros un tiempo restante. Este tiempo restante. Los que lo hemos estado hablando presuponemos que es el tiempo en que tratan reiniciarse todas las estadísticas. Con lo cual seguramente cada 14 días os toque meteros otra vez en la página web. Y darle otra vez a desactivar las estadísticas. Activarlas otra vez para que se siga manteniendo el proceso. Y así únicamente veis las estadísticas de la gente que clica en vez de la de todo el mundo. Pues bien, así que sí. Esto ha sido todo por el vídeo. Como aquí con el paquete de mods de la 9.0. Espero que os haya gustado y que os sirva para poder jugar de una manera más fácil. Y nada, pues como ya sabéis a todos los que me veis siempre os digo. Suerte de ser en el campo de batalla. Hasta luego. Gracias.